Hola, te voy a enseñar cuatro de las ocho tarjetas, bueno en este video te voy a enseñar cuatro de las ocho tarjetas que he hecho en lo que va de junio de 2012. A mi me han gustado mucho y bueno, lo hago en dos videos para que este no se haga tan largo. Estos son unos stickers que compre en... no me acuerdo de donde los compre. Ah, los compre en Nueva Orabilia. Este... son de American Crafts, ok. Este papel de aquí abajo es del random... del collection... perdón, de Create Paper y la colección se llama Random Collection. Y estos tres diamantitos, la verdad es que esta es algo muy sencilla esta tarjetita. Estos tres diamantitos los compre en... este... en una tienda de esas que venden cosas para celulares, que en los celulares se ven terriblemente mal, pero en esta tarjeta a mi me gustaron como se ven, le da un toque muy lindo. Y mira, es algo muy sencillo. ¿Ya viste? Está muy sencilla, pero está bastante linda. Ahora, con los mismos stickers... esa es la tarjeta número uno, ok. Le voy a ir poniendo como tarjeta por tarjeta aquí abajo lo que usé. Esta es la número dos. Son los mismos stickers de American Crafts de la anterior. Pero bueno, este papel igual es de American Crafts. A lo mejor se les ha perdido en los... en los álbumes. Es de doble vista. Y este pedacito de papel de aquí es de un álbum... es de un pub de K&C. Que enseñé en un video anterior. Pero bueno, este... está precioso este papel. Es un pedacito que me sobró y lo agarré y le puse ahí. Te amo, papá. Esta la hice para mi papá, que es el mejor padre del mundo. Y bueno, este papel es sulfatado, que tiene como brillitos. Espero que puedas verlo. Esto yo también lo vendo. Cuesta $15 pesos la hoja de 12x12, ok. Es algo muy sencillo, pero está muy linda. Ahora, tengo una muy femenina y muy linda. Que hice, pues, con varios materiales que tenía por ahí. Este, igual, es de el kit de Create Paper Random Collection. Estos todos son papeles de doble vista. Los acabo de subir ayer para que los veas. Y este es para... Perdón, este corazoncito lo corté con mi máquina Cricut. Le puse tinta alrededor. Te voy a poner la tinta que usé, que creo que queda genial. Igual, le puse tinta a este pedazo. Este es una opalina color crema cualquiera. Y este es un papel, la verdad, no me acuerdo yo de dónde lo compré. Pero, digo, también es un papel cualquiera. No tiene mucha pena. Que, diga, no tiene mucha ciencia. Dice, fue Esperanza Amor. Esto lo hice con un papel... Digo, con unos marcadores de American Crafts, ok. Esta es la tercera. Me parece bastante femenina. Ah, el hilito es de We Are Memory Keepers. Igual te lo dejo abajo. Y este botoncito se lo robé a mi mamá. Está linda, linda. No sé cómo la ven mejor, si así o así. Pero bueno, está linda. Esta es la número tres. Y por último te voy a mostrar la número cuatro. La verdad es que yo hago estos videos, sí, para que veas cómo se hacen algunos... Verdad, cómo se utilizan algunos de los productos que yo te vendo aquí en Morabilia. Pero también para que veas cómo utilizar otros que hayas comprado en otras partes. Y para que te veas idea de cómo hacer algunas tarjetas, te enseño las que me parecen lindas. Entonces, bueno, empecemos este búho. Lo compré... Es un sello. Lo compré en la expo de Mercedes en manualidades. Está lindo, lindo, lindo. Y lo iluminé con mis colores. Porque ahorita yo no tengo plumones para sellos. Se llaman Copics. Yo no tengo Copics. Bueno, hay otras marcas, pero los que yo he visto más son los Copics. Yo no tengo Copics. Así es que, bueno. Así está hecho este búho. Lo corté con mis tijeras a mano. Y, bueno, el fondo lo hice con un... Bueno, este de acá es un papel cast cualquiera. Lo compré, creo que en Lumen. Y el fondo lo hice con un sello de flor. Tú lo puedes hacer con el sello que quieras. A lo mejor este mismo búho varias veces. Y yo lo hice con mi Versa Mark. Yo ahorita no estoy vendiendo la Versa Mark. Esta tinta es para poner esto de aquí. Para que se haga... No sé si lo es, pero está como plastificado. Esto se llama embosado. Tú embosas tus sellos con esa tinta. Es la misma que usé para esto, pero se marca... A mí me gusta mucho cómo se ve. Y, bueno, esto lo hice con la tinta fresca. Esto dejé que se secara la tinta. Esto lo hice con la tinta fresca. Le puse el sello. Le puse el polvo para embosar blanco que te voy a dejar aquí abajo. A mí me encantó. Como se ve, aparte combina con las dash lines de aquí. Que los hice con un marcador de American Crafts. Y este es un moñito que hice con un listón que compré en Parisina. Común y corriente. Este papel azul de acá yo lo vendo. Cuesta 10 pesos la hoja. Si tienes dudas acerca de las bases que estoy usando, por favor, pregúntame. Y, bueno, estas son las cuatro tarjetas que te voy a enseñar en este video. En el siguiente te enseño otras cuatro, ¿vale? Chao.